Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai, estoy aquí en China. Oigan, pues platicarles un poco acerca del tema que ahorita están las noticias por todos lados, que es lo de Rusia y el tema con Ucrania. Así que, bueno, pues más o menos entender un poco la percepción de diferentes países, entender un poco la razón, los motivos y qué es lo que China está haciendo, apoyarlo o se está haciendo para atrás, o más o menos qué le conviene a China en sus propios intereses económicos. Mucho sobre China, digo sobre China, bueno, sobre Rusia, de hecho no tanto sobre China porque ahorita China se mantiene calladito, bueno, en cuanto al conflicto que está pasando ahí con Rusia y Ucrania. De hecho, no hace mucho, creo que hace dos días hubo un consejo, bueno, hubo una junta del Consejo de Comité, del Security Council, Consejo de Seguridad de la ONU, y varios países, pues decían que no estaban, obviamente, condenaban las acciones de Rusia acerca de tomar la parte del este de Ucrania, y así uno tras otro, uno tras otro, y bueno, cuando llegó al punto de China, pues China como que muy diplomáticamente decía que ellos, pues también incitaban al diálogo y que ellos querían, pues lo mejor para toda la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, entender que este no es un conflicto nuevo, o sea, de hecho, ellos, bueno, lo que pasa es que Ucrania, a ver, más o menos así, como que rápidamente, Ucrania quiere ser parte de la NATO, de la NATO, que es North Atlantic Treaty Organization, o que es la OTAN en español. Bueno, ellos han querido ser parte de la OTAN, que recuerdan, la OTAN se fundó al final de la Segunda Guerra Mundial, creo, y hasta ahorita hay cerca de 30 países, más o menos, que son parte de, países, bueno, miembros, que son parte de la NATO. Lo que ellos hacen es, pues, cuidarse unos a otros a nivel militar, o sea, de hecho, varias de las guerras que han habido en las últimas décadas, pues han sido patrocinadas por parte de la NATO, y Ucrania, pues como que tiene cierto, bueno, de hecho, hicieron unas encuestas, no hace mucho, bueno, y casi cada año consecutivo acerca si la población de Ucrania estaba a favor o en contra de que ellos se fueran a, como miembro de la OTAN, de la NATO. Y de hecho, el porcentaje, al parecer, ha estado creciendo más, y muy claramente, todo lo que es el este de Ucrania, ellos como que están más en confort de pertenecer a Rusia, y la parte del occidente, pues más como que a la parte de Europa. Entonces, esto ha sido un tema por varios años, y hasta el año pasado, al parecer, ya como que se estaban acercando más a pertenecer a la NATO. Entonces, es una cuestión que a Putin, Vladimir Putin, pues no le ha agradado nada, entonces, pues él puso como que un ultimátum de decir a Estados Unidos que ellos no podían aceptar a Ucrania, pues porque eran parte, por lo menos histórica o ideológica de Rusia, entonces, pues a él no le parecía que fueran a aceptar a Ucrania, pero como, pues, Ucrania es un país obrano, ellos eran, bueno, ellos pueden hacer lo que ellos quieran, así que si quieren aceptar, si quieren ser parte de nosotros, o sea, nosotros lo podemos aceptar también. Entonces, este es un proceso que ha llevado como que varios años, pero que ha escalado porque ya estaban cerca de ser parte de la NATO. Y bueno, desde el 2014, recuerden, cuando fue el conflicto de Crimea, en ese entonces, cuando se adjudicaron la zona de Crimea, hubieron también muchas presiones, no militares, pero sí económicas, y sanciones fuertes que impusieron, o bueno, más bien que trató también de imponer en ese entonces Estados Unidos a Rusia, y de hecho lo que ellos hicieron, y querían hacer algo muy fuerte que no lo hicieron, tal vez lo van a hacer ahorita en esta ocasión, después de ocho años, en ese entonces quisieron imponer esta sanción de banear, de prohibir las transferencias financieras a través del SWIFT. En fin que cuando mandas todos los pagos internacionales de un banco a otro, le puedes mandar por el SWIFT, que es World International Financial Telecommunications, no sé, pero es este número que mandas de bancos a bancos. Bueno, pues todos los países del mundo prácticamente son parte del SWIFT, a excepción de Irán, creo que también están sancionados por Estados Unidos. En ese entonces, en 2014, China, digo, Estados Unidos, quiso imponer esa sanción a Rusia, pero como dentro del consejo del SWIFT, bueno, está en Bruselas de hecho, no se pudieron convencer, así que no se le impuso el, digamos que esa restricción tan fuerte, pero pues Rusia se da cuenta de la dependencia que ellos tienen, obviamente, del SWIFT, porque pues todos se pagan dólares, ¿no? Entonces, lo que hace ese baneo, esa prohibición de SWIFT, es que si yo vendo productos internacionalmente, pues cuando me hagan los pagos, yo ya no puedo utilizar ese método de pago de dólares, entonces, pues es una sanción muy fuerte. Y ahorita lo que quiere hacer Estados Unidos como opción uno de sanción es imponer o tratar de imponer y convencer a todo el resto de los países que son también parte del SWIFT, que están en Bélgica, de, pues, sacarlos del SWIFT. Y desde el 2014, cuando Rusia se dio cuenta que ellos podían ser expulsados del SWIFT, de ellos, de hecho, ellos empezaron a sacar como que su propio, pues, como que cadena de transferencias, y empezó a servir desde el 2014-15, ya todo Rusia, ellos tienen algo parecido que es el SPS, algo así, y, bueno, maneja, se funciona en todo Rusia, pero también creo que en pocos países, creo que es en Armenia, Kazajistán, creo que Suiza también, ah, y Alemania, porque de hecho ellos ya financieramente querían, bueno, han tenido como que buena relación con Alemania, y de hecho esa es la opción número dos, ahorita les voy a decir, de sanción, porque aparte del SWIFT, lo que ellos han estado construyendo con Alemania de hace algunos años también para acá, es la construcción de una tubería de más de, creo que son mil kilómetros, mil 200 kilómetros, que va desde Rusia, pasa todo el Báltico por abajo, y llega hasta la parte de Alemania. Entonces, esto era como que un win-win para Rusia y para Alemania, y entonces, porque ellos se iban a estar abasteciendo de todo el gas natural, cuestión que Estados Unidos y otros países no estaban muy contentos con eso, porque le estaría dando como que mucho mayor poder a Rusia en la parte europea. Pero ahorita, pues como Rusia se va a aventar tal vez a irse a esta zona del este de Ucrania, entonces ya salió el ministro de Alemania, el nuevo que es Schultz, Olaf Schultz, creo que se llama, a decir que se va a cancelar hasta un nuevo aviso. Entonces, pues es algo que estaban construyendo un proyecto, creo que eran como cerca de 11 mil millones de dólares, 11 billions de dólares. Entonces, pues digamos que con esas dos sanciones tan grandes para Putin, lo quieren hacer pensar más acerca de que si se va a anexar también esta zona. La primera financiera muy fuerte es la del Swift, la provisión del Swift, que lo vayan a sacar del tema, y la otra es que no le certifiquen empezar a utilizar esta tubería de gas natural, que es todo el pipeline que viene desde Rusia hasta Alemania. Así que bueno, ahorita pues todo el mundo está como que en expectativa de lo que va a pasar. De hecho, unos amigos que están aquí en China, aquí en Shanghái, de Ucrania, nos decían que pues no estaban preocupados hasta hace unas horas, bueno, hasta ayer me parece, porque, bueno, vieron las noticias que Putin mandó cerca de 200 mil tropas alrededor de Ucrania, así que, pues como final lo estaban viendo más cercano, ¿no? Y de hecho, varias zonas del este de Ucrania, pues ya están empezando, muchas personas como que a decir, si se van a ir de la zona, se van a Polonia, que está de hecho en la, está muy cercano ahí de Polonia, ¿no? Pues son vecinos. Así que de hecho, en algunas zonas de Polonia, la gente de Polonia dice, bueno, si vamos a tener este flujo de nuevos migrantes de Ucrania, pues a ver cómo nos va a ir, etcétera. Y bueno, pues mientras tanto, en esta junta que hubo en el Security Council de la ONU, cada país como que condenaba ese tipo de acciones de Putin. Y China, bueno, pues ellos dijeron que se les invitaba al diálogo, bueno, de manera como que muy diplomática. Y esto es algo que, no sé si lo vieron ahorita en las noticias también, cuando recientemente, o sea, no hace mucho, ahorita que fueron las Olimpiadas de Invierno, que a veces les comento aquí en el Facebook o en el Instagram, Putin fue como invitado de honor aquí a Beijing para las Olimpiadas de Invierno aquí en China, ¿no? Entonces ellos como que ya establecieron esa conexión en donde China, pues no se va a meter mucho a las cuestiones de Rusia, y Rusia, por ende, tampoco se va a meter mucho a los intereses que China pueda manifestar, digamos, en intereses después con otros lados de por acá, ¿no? Por ejemplo, con Taiwán, etcétera. Entonces ellos dos como que ya encontraron este confort en los que se van a estar como que ayudando, o si no ayudando, por lo menos no meterse. Porque si China, digamos, ellos dijeran, ok, pues también te vamos a sancionar, si te metes a la parte de Ucrania, pues obviamente Rusia ya se queda sin nada que hacer, ¿no? Pero como China está como que relajado y echado para atrás, como que le está, no aprobando, pero pues no reaccionando ante este tipo de cuestiones que Rusia está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, está interesante ver ahorita cómo va a suceder esto. Cuando los cortaron, de hecho, ahorita recuerdo, en 2014 hubo muchas sanciones también. En ese entonces les cortaron la... Bueno, han habido prohibiciones de petróleo, de gas natural, etcétera. Desde ese entonces China también empezó a incrementar su relación económica y de comercio con China. Entonces, digo, Rusia, si ahorita le ponen ese tipo de prohibición del gas natural, etcétera, pues lo único que también están haciendo es que Rusia se voltea más a ver a China y obviamente ellos como que llegaranían a depender más uno del otro, ¿no? Bueno, interesante. Ojalá, digamos, no pase a mayores. Pues hay que seguir de cerca las noticias a ver qué es lo que está pasando por aquí. Aquí en China, pues, todo tranquilo, todo normal. Vean, estoy aquí en la calle de Hua Shanlu. Acabo de ir al banco por mi café. Hice unas transacciones utilizando el claro, el SIFT, que pues así es como mando de aquí. China es parte del SIFT y muchos países también. En Europa también lo que utilizan es el IBAN, por cierto. Y, bueno, hay, bueno, varios, varios países utilizan algo. Y algo de lo que China ahorita está construyendo muy fuerte es lo que les digo, este tema de la, de mandar dinero, de poder hacerlo de manera fácil. Y, bueno, pues a ver qué pasa. Así que nada, por ahí, ¿qué es lo que opinan? Nos vemos a la próxima. Saludos, aquí hace un poco de frío, así que ya me voy a meter a la casa. Estoy aquí setita. Bueno, pues nos vemos después. Que estén bien. Saludos. Chao, chao. 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 Chao.